hola reciben saludos de parte de los carcias vamos a continuar con el set de vídeos sobre área de superficies que corresponde a geometría y en esta ocasión vamos a revisar el cilindro y como pueden ver está compuesto por dos bases circulares en este caso son dos círculos una parte inferior y la parte superior y una parte circular alrededor que en el patrón o en el molde es realmente un rectángulo aquí pueden ver que esto es un rectángulo este sería el largo y el ancho y al unir ambas extremidades o ambas puntas realmente nos queda un cilindro el cilindro va a estar compuesto por tanto por un rectángulo grande y dos círculos eso es importante porque al ver la fórmula se van a dar cuenta que lo que estamos obteniendo en esta parte de aquí la longitud es realmente la circunferencia del círculo que sería como el perímetro pero para el círculo se le llama circunferencia que es todo lo de alrededor ahora vamos a revisar la fórmula que aquí la tenemos es esa igual a 2 por pi el valor de pi ya saben es universal 3.1416 tiene más decimales muchas calculadoras ya tienen sólo el símbolo y automáticamente les pone todo el valor o simplemente pueden poner 3.1416 por el valor del radio el radio recuerden en un círculo es lo que va del centro a cualquier extremo del círculo ese es el radio y la altura va a ser la altura del cilindro que aquí en el molde sería el ancho del rectángulo después a eso le vamos a sumar el 2 por el valor de pi por el radio al cuadrado si están familiarizados con el círculo esta fórmula es para obtener el área del círculo que realmente es esto y lo multiplicamos por dos porque tenemos dos círculos esto de aquí nos va a ayudar a obtener el área de la parte rectangular que es todo esto y vamos a analizarla un poco para obtener la circunferencia que sería lo que está alrededor del círculo que aquí sería más fácil la circunferencia va a ser lo que está alrededor del círculo y nos va a servir porque esta circunferencia es realmente el largo del rectángulo por tanto estos tres valores el 2 por pi por radio realmente representan lo que es el largo del rectángulo que en el círculo va a ser la circunferencia lo que mide alrededor hay otra fórmula que aquí espero no confundirlos para obtener la circunferencia que simplemente es pi por diámetro el diámetro es lo que mide un círculo de orilla a orilla o de extremo a extremo y es el doble del radio es por eso que aquí tenemos 2 por pi por radio porque son dos radios los que necesitamos para que nos den el valor del diámetro que es lo que va de extremo a extremo con esto con esta primera parte el 2 por pi por radio estamos obteniendo la longitud del rectángulo les repito que es la circunferencia y simplemente lo multiplicamos por la altura que es esto si ustedes solamente quieren obtener lo que es alrededor no van a aplicar la última parte de la fórmula porque no queremos el área de los círculos si solamente quieren obtener la parte circular o lo de alrededor y la parte de abajo la base no utilizaríamos el 2 porque queremos el área solo de un círculo esta parte superior la queremos destapada pero si quiero forrarlo todo por completo recuerden es todo alrededor voy a aplicar toda la fórmula sería todo por esta ocasión recuerden que hay ejercicios al final del vídeo y en nuestra página web de spanishd365.com no olviden darle like y seguirnos en nuestras redes sociales hasta la próxima ¡Gracias!